Hola, ¿cómo están? Somos las Wellness Sisters y hoy les vamos a hablar de un producto que a nosotros nos gusta mucho. ¿Cuál es ver? Hoy vamos a hablar sobre el antifaz. El antifaz de Niken, la verdad es que yo soy cero de antifazes. Nunca he usado antifazes. Sí me gusta que mis ojos no estén, no tengo ni ojeras ni bolsas. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Pero no te... Gracias, Pau, por recordármelo. Es mucho menor que yo, ese es el problema. Pero no soy de las que se ponen cosas en la cara o se inyectan. Me gustan las cosas naturales. Entonces, lo que ves es lo que es. Y el antifaz tiene una telita muy suave, porque yo soy como bien especial, ¿sí o no? Sí. Y tiene todo aquí alrededor, imanes por dentro. O sea, si lo tocas, aquí los tiene. Y turmalinas, ¿no? También, ¿verdad? Y turmalinas. Y acá abajo. Entonces, lo que hace es que promueve la circulación de la sangre en tu cara, ayudando a eliminar toxinas y a desinflamar. Entonces, pues la verdad... ¿Tú cómo lo usas? Bueno, yo no soy de dormir con antifaz, porque no, no... A mí me gusta que si abro los ojos, ver. O sea, no, eso no me gusta. Entonces, ¿por qué lo tienes? Ah, pero lo tengo porque, ¿qué crees? Que cuando me duele la cabeza, me lo pongo así. Como, como así. Sí. Ok. Y sí se me quita. O sea, no tengo que ir ni por un Tylenol, ni por un Advil, ni por nada. Y sí se me quita. Ok. Pero, cuando voy de viaje, no me pongo el antifaz del avión, ese delgadito horroroso. Sí me llevo y me pongo este. Y sí llego de... Bueno, me llevo mis plantillas, mi antifaz, todas mis cosas que luego les platicaremos de imanes. Y la verdad es que, aunque sean viajes largos, llego cero inflamada. Lo cual es un hit. Mira, yo lo uso. O sea, yo también lo tengo y me gusta. Cuando estoy todo el día en pantalla, me cansa muchísimo. O sea, cierro los ojos y veo las pantallas. Entonces, como que me quiero despresurizar. Entonces, me lo pongo unos 15, 10 minutos, dependiendo de ya cuándo sienta mis ojos, mucho mejor. Y sí me dejan de arder cañón. Y la verdad, también lo uso cuando tengo colitis. Me abro todo esto y me lo meto por abajo de los pies y me lo pongo aquí. Y ando por toda mi casa, por aquí abajo. Y sí me ayuda a disminuir muchísimo lo que es la colitis o los dolores de aquí. Ah, sí. Sí, sí me gusta. Mira, ¿cuánto te gustó? Usaron mi Macflex, pero lo presté ahí, no me lo regresaron. Por favor. Sí, tú tienes mi Macflex, regresame. Porque tenemos que luego hablarles. El Macflex, yo lo adoro. También, pero esa es otra historia. Así es que si tú haces hombres y mujeres, porque a mí me da mucho coraje que todo es para las mujeres, las mujeres, las mujeres. Y luego ves a los hombres todos bien fregados de los ojos y de la cara y podrían estar mejor sin hacerse cosas más que usar esto. Esto es. O que lleguen de la casa cansados de tanta computadora, pues que se lo pongan 10 minutos y luego ya se lo quita y van a estar mucho mejor. Pequeños hábitos hacen grandes cambios. De verdad, se los decimos. Y saben qué, que la verdad, estos productos de Niken te acostumbras a vivir en mi bienestar. Que dices, ay no, no me hizo nada a mí, pero cuando no los tienes, te das cuenta de la falta que te hace. Eso es totalmente cierto. Fíjate que yo cuando, cuando me presentaron la marca, decía, qué chorrada es esto, claro que no. Mafufada. O sea, mafufada, ya no saben ni qué inventar. Y que los empiezo a usar y que empiezo a ver la diferencia y pues 10 años después, soy fan número uno de la mafufada de estos productos. Entonces, el día de hoy es el Slip Mask de Niken. Cómpranlo si distribuidora autorizada. O sea, nosotros y nuestros distribuidores.